¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. ¿No sabes a qué hacer de desayunar o de almorzar? Allí ya tengo la solución, unos chilaquiles suizos que te van a encantar. Vamos a empezar con los ingredientes. Tengo aquí medio kilo de tortillas partidas en triángulos y ya doraditas. Son medio kilo de totopos. Tengo tres cuartos de tomate o tomatillo. Un racimito pequeño de cilantro. Tengo dos chiles, un chile cuarismeño. Tengo tres chiles serranos. Aquí es la cantidad que gustes de picoso. Un diente de ajo y un pedazo de cebolla. Voy a necesitar también 100 mililitros de crema o 5 cucharadas soperas de crema. Y 250 mililitros de media crema. Y empezamos con la preparación. Voy a poner un chorrito pequeñito de aceite. Es el que saqué de a la hora que freí. Los totopos, le voy a agregar la cebolla y el ajo y voy a dejar a que se sofría. Ya que se sofría el ajo y la cebolla, voy a agregar los tomates. Y voy a agregar los chiles. Agrego los chiles y también voy a agregar aproximadamente una taza de agua o de caldo de pollo, lo que tengas. Le agrego consomé de pollo o sal, lo que gustes agregar. Y movemos. Y voy a dejar a que hiervan y se cozan hasta que cambien de color. Ya que están cocidos los tomates, ya cambiaron de color. Lo único que voy a hacer es a licuar. Que quede perfectamente licuado. Y le vamos a agregar de una vez el cilantro. Ya que tengamos licuado nuestro tomate, ya al último ponemos el cilantro y le damos unas martajaditas. Ya que licué el tomate en una cacerola ya sin aceite, lo único que voy a hacer es que voy a vaciar. Y voy a dejar un poco de la salsa en el vaso. Voy a poner mi cilantro. Y de una buena vez, voy a agregarle la salsa. Para que la, perdón, la crema para mezclar, para templar un poco y que no se nos vaya a cortar. Y de una buena vez también, voy a vaciar la media crema para irla templando. Licúo. Y voy a vaciar en la salsa. Le pones un poco de agua o de caldo para enjuagar tu vaso de licuadora. Y vamos a dejar a que hierva. Movemos, integramos muy bien. Y mientras se está calentando la salsa o sazonando la salsa, lo que voy a hacer es que voy a poner tocino. A los chilaquiles les voy a poner tocino y un huevo estrellado. Aquí le puedes poner pechuga, chuleta ahumada, chuleta natural, el cárnico que quieras o pollo. Mientras voy a ir poniendo el tocino a que se vaya dorando. Ya que tengo hecho el tocino, ya soltó su grasita el tocino. En esa misma, que no sea mucha, si es mucha le quitas, voy a poner el huevo estrellado. Y pues sigue sazonando la salsa. Vamos a rectificar sazón a ver cómo va, qué le falta. Le voy a poner más consomé de pollo en polvo o sal, lo que gustes. Y le vamos a agregar un poquito de pimienta. Y ya dejamos que dé el último herborcito. Le voy a agregar los totopos. Y voy a agregar unos sin ponérselos para ponérselos a los frijolitos refritos. Ya con esos, movemos un poquito y dejamos un último herborcito. Ya nada más para servir necesito cebolla picada, crema del tocino que le voy a poner el huevo estrellado y frijoles refritos. Así que vamos a servir un poquito de nuestros chilaquiles. Aquí va a depender de cómo te gustan, si los quieres crocantitos o los quieres muy bien remojaditos. A mí me gustan crocantitos. Así que ya los voy a poner. Ponemos nuestros chilaquiles. Un poquito de salsita, que no te queden muy espesos ni muy secos. Le voy a agregar frijolitos refritos. Así de delicioso. Ve nada más. Le agrego a nuestros frijolitos unos cuantos totopitos. Agregamos cebolla. Le agregamos cremita. Le voy a poner las rodajitas de tocino. O las tiras de tocino más bien. Y encima le voy a poner el huevo estrellado. Y ve nada más que delicios es. Y ahora sí, a disfrutar estos deliciosos chilaquiles suizos. Nombre de... Que huelen para empezar, huelen deliciosos. Ve nada más. Qué delicios es. La salsita quedó... De rechupete los frijolitos. No hombre, estos chilaquiles están para chuparse los dedos y salgas de la monotonía de unos chilaquiles rojos o verdes. En el canal vas a encontrar de varios tipos de chilaquiles. Vas a encontrar rojos, verdes, de pasilla. Vas a encontrar chilaquiles de mole, estos chilaquiles. Te voy a dejar los links en la cajita de información. Junto con los ingredientes de estos exquisitos y deliciosos chilaquiles. Quedaron de rechupete. Con un almuerzo de estos o con una comida de estas, ya para qué quieres más. Con eso es más que suficiente. Espero que les haya gustado. Si les olviden darle dedito arriba, suscribirse. Entonces les dejo todos los ingredientes en la cajita de información. Y no se les olvide darle dedito arriba. Y espero sus comentarios. Que tengan un día fantástico, sensacional. Abur.